¿Recuerdas la masacre de San Fernando, donde asesinaron al menos 190 personas? ¿Recuerdas cuando sicarios arrasaron con Allende, Coahuila? ¿Qué hay de los asesinatos de Alejo Garza, Alejandro Domínguez o hasta un agente de ICE? Hay una letra que todas estas tragedias tienen en común, y esa es la de los Zetas, quizá el cártel más sanguinario del país. ¿Pero quiénes son? ¿De dónde salieron? Sobre cárteles en México se puede decir mucho, pero los Zetas son uno de los de mayor huella en la historia de este tipo de organizaciones criminales. Empecemos con su origen, una traición y un desertor. Eran finales de los 90 y Ociel Cárdenas Guillén se apoderó del cártel del Golfo tras asesinar al líder anterior. Necesitado de protección, aprovechó sus contactos y consiguió emplear a un grupo de desertores de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, liderados por Arturo Guzmán de Sena, mejor conocido como el Zeta Uno. Así fue como el grupo, nombrado tras su líder, se convirtió en el brazo armado de Cárdenas Guillén. El cártel del Golfo, de la mano con un grupo que se distinguió por su brutalidad y disciplina, se enfrentó a los Beltrán Leiva y al cártel de Sinaloa por las plazas del país. Así pasó el tiempo y el Zeta Uno fue abatido por el ejército y Cárdenas Guillén fue detenido. En 2010, en plena guerra contra el narco, los Zetas se separaron del cártel del Golfo para formar su propia organización, al mando de Heriberto Lascano, el Zeta III. Desde el 2005, luego de que los Zetas asesinaran a Alejandro Domínguez Coelho, a horas de que aceptara el puesto como jefe de la policía de Nuevo Laredo, Tamaulipas, tanto autoridades mexicanas como de Estados Unidos no han dejado de detener a esta organización en la mira. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde la captura de Lascano y su sucesor, Miguel Ángel Treviño, el Zeta 40, los Zetas han decaído y donde yace su influencia es cada vez menos claro. Alguna vez considerados por la DEA como el cártel más avanzado, sofisticado y violento, la organización ha sido debilitada considerablemente por conflictos internos y fuertes golpes de las autoridades. Actualmente, se dividen en dos facciones rivales, el cártel del noroeste y la vieja escuela. Si bien su poder no es lo que era en 2011, los Zetas son clave para entender la guerra contra el narco al haber implementado una disciplina militar a sus filas, método que otros también han adoptado. Y no solo eso, contrario a otros cárteles, ellos no son conocidos por buscar el apoyo popular. Así, su huella consiste en un largo recuento de masacres, como la del Casino Royal, San Fernando o Cadereyta. Secuestros masivos como en Allende, pero también extorsiones, tráfico de personas, tortura, prostitución, lavado de dinero y hasta apoderarse de cárceles. Hoy, la DEA explica que concentran su poder en Nuevo Laredo, con la mayoría del control sobre la frontera con Texas. La organización detalla Estados Unidos, mueve cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, principalmente a Laredo, Dallas, Nuevo Orleans y Atlanta, desde donde su distribución llega a otros puntos del país del norte. Esta organización, la más sanguinaria del país, quizás sea menos fuerte, pero no menos violenta. Mientras cárteles como estos siguen operando, México sigue esperando la paz.